Esta noche hablamos un poquito de música y hemos invitado al vocalista de un grupo que hace muy poquitos días presentaba en Colindres su primer disco. El grupo es Mizmaya y con nosotros está David Peña. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mizmaya, que acaba de presentar su disco que se llama Pertenecer. ¿Cómo fue esa presentación el otro día en Colindres? Bueno, pues agobiante por el mal tiempo. ¿Por qué? Por el mal tiempo, porque casi estuvimos a punto de cancelar dos horas antes de empezar y fue muy estresante el día entero, pero sorprendentemente para nosotros vino más gente de la que esperábamos porque a pesar de que paró de llover, a 8 grados pensábamos quién va a salir de casa. Y la verdad que vino gente, vinieron muchos amigos, familiares y demás, y gente que no conocíamos también, y nos hizo un montón de ilusión. ¿Cómo nace Mizmaya? Es vuestro primer trabajo, pero vosotros lleváis ya un tiempo juntos. Pues Jota, que es el batería, y Diego, que fue un miembro fundador al cual mandamos un saludo. Diego ya no forma parte del equipo. Ya no forma parte del grupo, eso es por motivos laborales y demás. Y pues querían tener un proyecto aparte de Lunatic Cats, que es su otro grupo, y pues me llamaron a mí y con Nacho, que también toca el bajo, pues formamos un nuevo grupo, una nueva banda a partir de un poco del COVID, ¿no? De que estábamos todos parados en casa y queríamos hacer cosas nuevas y así estamos. Me llama mucho. O sea, ¿nace en 2020, 2021? 2021, algunas canciones del disco ya estaban desde 2020, y claro, luego muchos años de trabajarlas, de luego grabarlas en el estudio y demás, pero hasta 2024 que se han publicado, casi cuatro años algunas canciones, sí. A mí me llama mucho la atención porque la pandemia que paralizó medio mundo, todos lo sabemos, y que algunos llevamos, especialmente de manera oruñona, como servidora, a la mayoría de artistas con los que he hablado y que he entrevistado por aquí, ¿contáis que en pandemia fuisteis más fructíferos? Sí, yo creo que en nuestro caso cada uno trabajábamos un poco nuestras canciones y los artistas un poco en general, yo creo que, no sé si considerarme de ese gremio, pero trabajábamos un poco cada uno nuestra movida en casa y luego se trabajó, cuando nos volvimos a juntar todos, pues volvimos un poco a esa reunión de juntar las canciones que habían salido, ¿no? ¿Tú cómo definirías la música de Meet Maya? Bueno, se lo preguntaron el otro día a Brian, que es el productor, y dijo que era Cantabria de forma moderna y pura, no sé, es una definición muy rara, pero yo creo que somos chavales jóvenes con ganas de hacer cosas nuevas, de experimentar con la música y con ganas de hacer las cosas bien, hemos tardado mucho en sacar las canciones porque queríamos que fuera un producto trabajado, con una buena imagen, con un buen diseño, que lo hizo Blanca Corrales, a quien también saludamos desde aquí, y no sé, yo creo que chavales con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y no sacar las maquetas, sino vamos a trabajarlas y vamos a realmente enseñar una buena imagen. A mí no me parece, yo entiendo que a vosotros os haya hecho largo, ¿eh? A mí no me parece tanto tiempo, desde que se forma un grupo hasta que se consigue hacer un trabajo que presentas, bueno, pues con toda la factura completa, ¿no? Me parece tanto. Bueno, yo creo que todos los proyectos artísticos también llevan muchos años en general y luego ni se sabe, ¿no? O sea, obras de teatro, cualquier cosa nueva, de nueva creación, películas, libros, todo lleva su tiempo y luego no se valora, solo se ve el momento de lanzamiento y bueno, yo creo que tres años y un primer álbum es bastante lógico. ¿Cuánto tiene que ver, cuánto tiene que ver, quiero decir, salís de la Casa de la Juventud en Colindres, que es un poco la sala de ensayo que hay en la Casa de la Juventud, es un poco vuestra sede, ¿no? O lo ha sido hasta ahora, igual ahora ya empezáis a volar alto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que Héctor, capitaneando la Casa de la Juventud, siempre nos ha mostrado mucho apoyo a nivel de estructuras y a nivel personal. O sea, mismamente con la presentación, pues nos echó una mano en medios y en el espacio del ayuntamiento en general. La verdad que en Colindres nos sentimos muy a gusto. Empezamos a hacer las canciones en Oznayo, cerca del monte Bizmaya con V o Mizmaya con M, porque hay gente que lo llama, bueno, da igual. Y por eso nos llamamos Mizmaya, por nacer allí, pero luego sí que hemos estado mucho tiempo en Colindres y lo hemos presentado en Colindres. Héctor, el otro día cuando le decía yo, pum, me en contacto con estos chicos, Héctor me dijo, de lo mejorcito que han pasado por la sala. Bueno, pocos han pasado, entonces. Nada, bueno, no sé, se lo agradecemos un montón. A Héctor le tenemos un montón de cariño y siempre podemos contar con él para cualquier locura que se nos venga a la cabeza. Él va a subir un nivel y siempre va a intentar echarnos una mano con todo y la verdad que es un chico encantador. Oye, parte de los integrantes eran Lunatic Cats, tú no. ¿Tú qué pasado musical tienes? Bueno, yo siempre he sido guitarrista. Yo cuando, a pesar de ser el cantante del grupo, yo siempre digo que soy guitarrista y canto, que no es lo mismo. Sí, o sea, tú te consideras guitarrista. Sí, sí, más guitarrista porque toco desde los siete años y bueno, ya venía de tocar con gente y tal. Sí que es mi primer proyecto como cantante. Entonces, bueno, pues a veces no me siento incómodo tampoco, pero me siento raro, ¿no? Un poco porque es una posición a la que no estoy acostumbrado, me gusta más el segundo plano. Y bueno, pues ahora acostumbrándome un poco y feliz, la verdad. Y cuando empieza a florecer Miss Maya y te proponen que seas tú el que cante, ¿tú cómo te lo tomaste? Bueno, yo es que subía ya vídeos a redes sociales cantando y tal, pero sí que es cierto que, claro, no es lo mismo hacer eso que delante de gente, ¿no? Y creo que me ha venido muy bien, antes de llegar a esta presentación, para conseguir los fondos para grabar y demás, pues hicimos varios conciertos en acústico, muchos de ellos he ido solo y eso te da unas tablas que luego cuando tienes que defenderlo con el grupo... Quitas vergüenzas, ¿no? En los acústicos. Quitas todo, entonces, y además ves de todo tipo de cosas, gente que no te hace caso. En los bares es lo normal y tienes que asumir que es lo normal, pero claro, luego ahora, cuando el otro día en la presentación, de repente hay gente escuchando, pues es como, jolín, he estado practicando para este momento. Entonces, pues eso. También es más momento, quiero decir, que a uno le presten atención, es mucho más chungo a veces. Es tenso, sí, y cuando es gente que te conoce más, y bueno, pero con ilusión, hombre, se disfruta más que cuando hay ruido y te están molestando de verdad. Cuando uno actúa, ya sea cantando o solo tocando, ¿pasa eso? ¿Que tocar en casa a veces da más vértigo que tocar en otro sitio? A mí sí. Tocar, por ejemplo, el otro día la presentación en Colindres, ¿no? Entiendo que estaban vuestros padres, vuestros amigos, vuestra gente conocida, vuestro entorno. ¿Da más vértigo que si tenéis que ir a hacer una actuación a San Vicente la Barquera? Desde luego, a mí sí. Luego a ellos, no sé, pero a mí sí, porque claro, sientes que quien te está clavando la mirada realmente te conoce y son amigos tuyos que te han ido escuchando o que les has ido hablando del proyecto. Y realmente era como un examen de, llevamos tres años trabajando en esto y estás viniendo porque me conoces. Entonces, claro que había algo de tensión, pero bueno, también, por otra parte, como ganas de demostrar, de decir, esto hemos estado haciendo también, ¿no? Entonces es como un equilibrio y es importante también que siempre haya nervios. Yo creo que no nos relajemos del todo, que siempre haya esa chispa antes de empezar que haga que nos tomemos en serio lo que estamos haciendo. Y pertenecer el disco, son seis canciones, ¿no? ¿Quién escribe las canciones? ¿De quién son? Bueno, de quién son, del grupo, lo sé, pero ¿quién hace las canciones? Pues para este primer álbum éramos cuatro miembros cuando lo hicimos y Diego, que es un miembro fundador que hemos dicho que lo dejó por motivos laborales, pues era quien se sentaba conmigo a repasar canciones, textos que él tenía, tal, y los empezamos a juntar. Hay algunas canciones que las he hecho solo yo, hay otras que las he hecho solo él y hay una que es La Tormenta, que le hicimos los dos juntos. Y bueno, a partir de ahora, pues esa labor cae en mí y en ello estoy. Sí. ¿Cómo es ese trabajo cuando uno hace una canción? Que yo no tengo ni idea de cuál es el proceso creativo de una canción, ¿no? Me imagino que primero está aquí y luego hay que transformarla en algo real. ¿Cómo es ese momento de enseñárselo al resto y que el resto opine? Porque la canción, entiendo yo que no está terminada hasta que todos están de acuerdo con ella, ¿no? Sí, bueno, para pertenecer las canciones las hacíamos primero en acústico y luego las producíamos maquetas, digamos, las hacíamos maquetas y luego ya en el estudio más adelante también. Ya cuando ya empiezan a cansarte las canciones es cuando las tienes que hacer mejor. ¿Cómo es ese momento? Pues es un momento en el que yo ahora me estoy esperando mucho porque quiero tener yo claro que estoy presentando algo que realmente estoy convencido de que me gusta antes de que el resto a lo mejor les guste y luego me canse el primero porque yo siento que no es lo mismo tocar una canción de la que estás cansado que cantarla y como que no quiero hacer algo que me voy a arrepentir, ¿sabes? Y eso últimamente... ¿Quieres que te salga bien para estar siempre satisfecho con ella, quieres decir? Claro, claro, porque es algo de peso y es algo que voy a tener que cantar bastantes veces y, jolín, es algo que quiero estar contento con ello y como que quiero dejar la estructura cerrada antes de llevarla a más camino porque luego igual a medio camino digo, no sé si me convence del todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un momento crítico porque a lo mejor pasa todo lo contrario, que a lo mejor yo voy con una idea que digo, esto es lo mejor que he hecho y a los otros dicen, bueno, David, ha sido un placer, pero... Esto es un tío. Y hacen bien en decirlo, ¿eh? Porque, claro, te tienen que frenar también, es lógico. Bueno, tú en tu caso que algunas canciones las has hecho tú y otras las ha hecho Diego, ¿cantar la canción de otro qué tal? Bueno, yo creo que te lo llevas un poco a lo personal. Te acabas haciendo un poco tuya. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, como que parece que la he escrito yo al final, ¿sabes? Oye, quiero decir, el panorama musical está lleno de artistas a los que les he escrito, que son intérpretes, pero que no son creadores de canciones. Yo, por ejemplo, las canciones que ha hecho Diego, como las hacía y yo las cantaba después porque no tenemos la misma voz, pues al final sentía que la hacía mía, ¿no? Porque o me viene nostalgia de cuando las hacíamos y me parece como cantar la canción, ya casi lo que estoy diciendo, no pienso tanto en eso, sino en el momento bonito que fue hacerla en casa de sus padres en ese momento o luego en la sala con el resto. ¿Cómo fue la grabación? ¿Dónde habéis grabado? Hemos grabado en El Nido con Brian Hunt, que es un productor que es de Torlavega, pero venía de estar 20 años en Madrid y hasta en proyectos como Russian Red o es el productor de Cupido también y la verdad que con Brian hemos aprendido un montón. Fueron dos semanas de grabación en la que a él le gusta mucho la improvisación y venga, graba una guitarra y luego cuando te quieres dar cuenta él ha metido en la canción y dices, pero voy a haber hecho mejor, pero le gusta mucho el momento ese de casualidad, digamos. Bueno, antes lo hemos hablado fuera de cámara, que evidentemente no nos ha oído nadie, con las fotografías. Haces esa foto que tú no sabes que te están sacando, es tu mejor foto. Eso es, como más natural queda y él busca un poco eso, más allá de las métricas, de tal, eso suena bien, ¿por qué suena bien? No me importa, suena bien, ¿sabes? Y le gusta mucho eso y la verdad que fue toda una experiencia que salimos muy locos de esa grabación, pero luego con el tiempo lo hemos ido valorando y diciendo, es que esto quedó bien y a lo mejor si lo hubiésemos pensado más no hubiese pasado. ¿Hay mucho de Lunatic Cuts en Mismaya? Pues sí, yo creo que sí, al final están Nacho y Jota y claro, la batería y el bajista y Diego en algunas guitarras también es lo mismo, pero bueno, yo creo que también es como una vertiente que nace de ellos también, ¿no? O sea, ellos querían un proyecto con un sonido mucho más, no sé, diferente, con canciones, bueno, que luego ha quedado lo que ha quedado, pero ellos querían como unas canciones mucho más directas, no sé, como parecido a Izal, este tipo de grupos, y bueno, pues es un proyecto diferente, pero claro que se nota como la esencia de ellos, ¿no? Un poco es un spin-off casi, bueno, no sé, igual estoy ofendiendo a alguien por esto que acabo de decir. No, hombre, somos grupos hermanados y nos tenemos mucho cariño entre todos, entre todos nos estamos echando una mano siempre y cualquier cosa que nos hace falta entre unos y otros nos conocemos y es como tiene que ser, como creo que es la única manera de que exista un crecimiento de grupos a nivel regional para fuera de nuestras fronteras, que colaboremos y crezcamos entre nosotros para lograr más. Y ahí, en general, hay buen rollo entre los grupos que sois, bueno, pues de una generación o de estos últimos tiempos. Sí, yo creo que sí, y además entre todos nos conocemos. Sí que es cierto que cuando hay diferencias de edad lo que suele pasar es que no te llevas, no te conoces, ¿no? Pero entre todos nos conocemos, las redes sociales hacen mucho también y entre todos sabemos quiénes somos todos más o menos, más o menos, y claro, de ahí surgen pues nuevos grupos como es mi caso, que a mí me conocían de redes sociales, pero pueden surgir muchas más cosas, ¿no? Sí, colaboraciones, etc. Oye, ¿cómo se os presenta el verano? A partir de ahora, en teoría, viene el momento así de salir al escenario. Pues con ganas de presentar, pertenecer en directo, vamos a preparar un repertorio de más o menos una hora con canciones que no hemos publicado, algunas que descartamos, alguna versión también, pero con sonido mizmaya nos gustaría y con ganas de tocar mucho, de tocar, de presentar el proyecto, de hablar de nosotros mismos todo el rato y de, no sé, de demostrar un poco esta grabación que se puede llevar al directo. ¿Tenéis ya alguna cosa cerrada? Que no digo que me la tengas que decir, ¿eh? Porque a veces es como con cierto tiempo de antelación y luego igual se chafa por lo que sea. Bueno, creo que cerrado cerrado el 3 de agosto en el Yepa, que es un pub de San Vicente de la Barquera, creo que es, que es muy guay en verano. El otro extremo. Sí, sí, para mí sí, que vengo de Castro, pero sí, es un pub que mola mucho porque está con el mar detrás y tal, pero luego sí, seguro que hay algún ayuntamiento o algunas fiestas o algo, seguro que hay, y con muchas ganas de estrenarlo, así que, del proyecto, así que, con ilusión. Con ilusión, es muy guay ese pub de San Vicente de la Barquera, que casualidad lo conozco, pero tiene rollete, es muy, muy guay. Has dicho que habéis preparado, tenéis un repertorio como de una hora en el que hay alguna versión también, versión con sonido mid-maya. ¿Eso qué tal lo acepta la gente? Porque, como público, estamos más acostumbrados a covers que sean tal cual clavado al cantante original o al grupo original, ¿o aceptamos como público bien las variantes? Yo creo que el público se sorprende cuando escucha una canción que se está sabiendo la letra, pero no sabe por qué. Eso a mí me hace mucha gracia cuando sucede, y es lo que vamos a buscar. Realmente, como trío, tocamos la primera vez el otro día en la presentación y tenemos que trabajar un poco eso de sonido mid-maya y a qué queremos llegar, pero sí que tenemos esa intención de conseguir que alguna canción que todo el mundo se sepa, de repente suene nueva, ¿no? Para mí es un referente súper submarina y, por ejemplo, en el primer disco metieron Chas y aparezco a tu lado, que es una canción como muy clásica, que de repente entró en un sonido independiente, y sigue siendo una de las más escuchadas de ellos, así que algo así. Me gusta eso que dices de conseguir sonido mid-maya, que probablemente entiendo yo que musicalmente es una de las cosas más difíciles, ¿no? Tener sonido propio, tener aire propio, rollo propio, musicalmente y artísticamente en general. Sí, de hecho, este primer disco es como una carta de presentación, hay muchos sonidos, son canciones muy diferentes entre sí y realmente solo el segundo trabajo dirá hacia qué sonido nos encaminamos, que eso puede ser también un lío. Lo que sí que está claro es que será marcado por nuestras ganas de experimentar sonidos, pedales, efectos, sintetizadores de todo tipo y de cara a buscar nuestra esencia, eso es, porque cuando más me gusta escuchar un grupo es cuando no sé qué canciones, pero digo, esto suena A, ¿no? Pues ese es el objetivo máximo de todos los grupos, tener una identidad, ¿no? Nada fácil de conseguir, además, en muchas ocasiones. Esos seis temas de pertenecer, ¿ha sido difícil escogerlos? Porque teníais más. De hecho, en vuestros conciertos me dices que incluís Descartes, temas que no habéis escogido para... Bueno, pero es que Descartes suena como mal, temas que no habéis escogido por lo que sea, que estén incluidos en pertenecer. ¿Escoger esos seis temas fue difícil? Yo creo que sí, un poco sí, porque, a ver, hay canciones a las que le escoges cariño cuando son maquetas, pero luego entiendes que no van a funcionar tan bien o crees que no van a funcionar tan bien. O crees que a veces... Que a lo mejor es una eterna errónea decisión, ¿no? Que la canción que nunca sacaste iba a ser la que iba a triunfar y nunca lo sabrás. Pero, bueno, al final las canciones que hemos llevado al disco son las que más nos convencían a todos en general, las que más ilusión nos hacía que estuvieran y, bueno, siempre Nacho dice de una canción que nunca va a estar y siempre me lo recuerda y yo, Nacho, bueno, es lo que hay porque es su canción estrella de Mizz Maya. Pues darle el gusto también vosotros, ¿cómo sois? No, pues porque tampoco Brian la vio y, bueno, al final son canciones que ves que tienen un sentido hacia el trabajo o no. A lo mejor en otro álbum entra o como single o nunca se descarta nada, nada, nada del todo, pero sí que, bueno, con las seis canciones que hemos presentado, presentamos muchos sonidos diferentes hacia los que podemos encaminarnos. Claro, cuando uno acaba de sacar un trabajo, que esto los periodistas lo hacemos mucho, siempre preguntamos, ¿y ahora estáis trabajando en algo nuevo? Que en realidad es una pregunta muy cruel, pero hay que hacerla. Bueno, ya te he dicho que sí, que escribiendo las nuevas canciones y, bueno, ahora estamos, Jota está trabajando en Manueliz, al cual le mandamos un fuerte saludo. Y Nacho también tiene prácticas y, bueno, la doble vida de los músicos y demás. Pero, bueno, sí que con ganas de crear nuevas canciones, con ganas de producirlas entre nosotros, de volver a ese comienzo de Mizz Maya donde empezábamos a hacer canciones casi sin pretensiones, ¿no? Y volver a jugar, ¿no? Porque ahora es todo presentar el disco, presentación, todo seriedad y tal, y tenemos como ganas de volver a ser músicos y de desarrollar las canciones. Sois muy jóvenes, tú eres el más joven de todos. Apenas superas la veintena, sois insultantemente jóvenes. ¿Cómo se consigue sacar un disco? Quiero decir, ¿cuesta mucho? Sí, sí, cuesta mucho y de todo tipo, no solo económicamente, sino también anímicamente. Es muy difícil estar siempre, ¿no? Como es un proceso de muchos antibajos y hay días que dices, esto va a ser lo mejor y al día siguiente quieres borrar el grupo de todos lados. Esto funciona así y sí, y económicamente también. Es un proceso muy largo, por eso hicimos bastantes acústicos para conseguir los fondos y conseguir el dinero para todo lo que hay que hacer para sacar un proyecto mínimamente bien presentado, ¿no? Con un videoclip, con un no sé qué, con un no sé cuál. Entonces, bueno, pues sí. Y además de eso, como hay que vivir y hay que trabajar, hay que estudiar, hay que seguir haciendo el resto de cosas. David, que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Sé que querías venir acompañado, que al final por asuntos de agenda no ha podido ser. Que un placer para nosotros teneros aquí, tenerte a ti, aquí representando a Mismaya y te volveremos a hablar seguro. Muchas gracias. No tengo la menor duda. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa nosotros y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora mismo.